... Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, tenemos visitas, nos visitan casualmente el señor Fabián Aguilera y Pablo Montaña de la empresa Esco Social Anónima. Señores, es un gusto, un placer, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy feliz de venir acá, bueno, para mostrarle a la gente nuestra propuesta, invitarnos a que se inscriban con nosotros. Bueno, Esco es querer tener, dice. Así es, así es el eslogan, así de fácil es querer tener. Adjudicado no paga más. Bueno, comenten, han estado adjudicando hace poquito tiempo, ¿dónde ha sido específicamente? ¿Y cuándo? Nosotros, bueno, el último sábado de cada mes, el sorteo que ha sido justamente el sábado pasado, el 31 de julio, y salieron muchas familias sanjuaninas, más de 20 familias sanjuaninas adjudicadas, así que ayer anduvimos por todos los departamentos, anduvimos por 25 de mayo. De varios, de casi todos los departamentos. Sí, 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 sí. Bueno, esta vez salieron de 25 de mayo, de Posito, de Rawson, de Chimba, de Rivadavia, de Rivadavia y Santa Lucía, y el mes pasado salieron de Hachal, de Calingasta, en todos los departamentos. ¿Y estamos hablando de autos, automóviles? Estamos hablando de gente que es encripto por auto, gente que adjudicó también motos, y también sobre dinero en efectivo, son los planes que nosotros tenemos a actuar. Bueno, coméntenos cómo tiene que hacer la gente para participar, ustedes los visitan, generalmente tienen que ir por la empresa, ¿cómo es el sistema? Exactamente, nosotros, con todo este tema de la pandemia, nosotros podemos hacer todo digital, si quiere la gente se puede inscribir todo vía online, o si quiere, bueno, obviamente haciendo todo protocolo, todo lo más, visitamos personalmente, y los asesoramos personalmente por su domicilio. ¿Y online cómo lo tienen que hacer? ¿A través de alguna dirección especial? Sí, por WhatsApp, directamente nos comunicamos por WhatsApp, sí. Nosotros, bueno, estamos en todas las redes sociales, habrán visto, bueno, cada uno tenemos nuestras páginas, ustedes ponen ESCO, San Juan, y figuran un montón de compañeros nuestros, y bueno, cada uno tiene su número de teléfono, se comunican, y ahí los asesoramos, o sea, por teléfono, o si no quieren, personalmente también. Bien, o sea que con comunicarse al celular, el celular directamente se hace la consulta, y la respuesta viene por parte de ustedes. ¿Cada uno de ustedes tiene un celular determinado, o el celular es de la empresa en general? No, no, cada uno, cada productor tiene su celular, nosotros tenemos, bueno, estamos capacitados justamente para asesorar a la gente personalmente, o vía online, y es muy sencillo, nadie puede dejar de perder esta oportunidad, te explico Raúl, porque solamente se hace con el DNI, y es muy sencillo, vos llamás por teléfono, te asesoramos, te buscamos el plan a tu medida, de acuerdo a lo que gana la gente. Exactamente, sí, sí, eso, la gente dice, bueno, quiero pagar una cuota accesible de 5.000 pesos, buscamos un plan de 5.000 pesos, quiero pagar una cuota de 15.000, tenemos todas las marcas, todos los modelos en vehículos, o sea, lo que es motos, autos. Y el vehículo lo eligen ustedes, de acuerdo a lo que puede pagar el cliente, o lo elige el cliente. No, lo elige el cliente. El cliente, el cliente dice, quiero comprarme tal auto, va a ESCO, y de acuerdo a lo que puedo pagar, se le hace el plan de pagar. Claro, claro, porque tenemos nueve planes para cada vehículo, o sea que dependiendo de lo que él pueda pagar por mes, es el plan que va a elegir. Nueve planes. Claro, es muy accesible, es muy accesible, es muy sencillo de hacer, por eso, bueno, verán los videos, la gente no lo cree por ahí todavía, que es tan sencillo, solamente con el DNI se inscriben, pagan una cuota mínima y todos los meses pueden salir adjudicados, adjudiquen y no pagan más. El que puede pagar un poquito más, menos meses, el que puede pagar un poquito menos, un poquito más de meses. Exactamente. Pero se puede llegar a licitar. En realidad nosotros no trabajamos con licitación. Con licitación no. No, no, directamente es capitalización y ahorro. Perfecto. Y bueno, tienen ese beneficio todos los meses, teniendo la cuota al día nada más, el único requisito de salir por sorteo, que es con un número de tres cifras nada más. Es un número de tres cifras nada más. Qué bien, bueno, y actualmente tienen muchos clientes, ¿cuánto es la cartera que ustedes tienen? Me imagino que mucha gente... Acá en San Juan hay más de 15.000 personas inscritas. 15.000 personas. Sí. Es una empresa que tiene una trayectoria, acá en San Juan, de 29 años. Sí, sí, sí. Y en la Argentina, 39 años. O sea que también me da pie esto a comunicarle a la gente, porque hay mucha gente que dejó de pagar el plan, ¿sí? Hace 10 años, 5 años, 20 años, y lo puede volver a retomar. ¿Por qué? Porque es un plan que no genera deuda. Bien. Entonces la gente puede volver a comunicarse con nosotros, volvemos nuevamente a re-inscribirlo. ¿Y se le reconoce lo que ha aportado la gente? Sí, se le reconoce. Porque es un plan. O sea, se lo actualiza y en base a lo que pagó. Exactamente. Vos dejaste de pagar una cuota 15, por decirte, y te atrasaste 20 cuotas, volvemos nuevamente a la cuota 15, seguís pagando la 16, la 17, así. O sea que no tenés que pagar todas las cuotas atrasadas, ni tampoco perder lo que tenés acumulado. Eso es lo lindo que tiene el sistema. Por ahí la gente hoy en día, medio como que le esquiva eso por el tema de las deudas, no sabe si van a poder o no pagar. Quédese tranquilo porque con esto sí se puede. Bueno, ¿y qué auto elige la gente? ¿Qué tipo de auto? ¿Hay una marca indeterminada o es variado el tema? No, es variado. Lo que pasa es que son tan accesibles las cuotas. Por ejemplo, te digo, hay una nueva versión del Chevrolet Onix con Baúl, que es el Joy, que se está vendiendo mucho porque es un auto muy noble y económico. Una cuota de 5.600 pesos por mes. Ah, la hermosa cuota. Claro. Barata. Es muy barata. Por ejemplo, una Duster en 8.000 pesos, una Ranger en 10.000 pesos. O sea, es muy accesible. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al cero kilómetros por internet. ¿Y los planes de cuántos meses, por ejemplo? El plan que más dura. Y tenés planes desde 24 meses hasta de 330 meses. Bien. Por eso te decía que... ¿330? Claro, por eso es tan económica la cuota. O sea, vos decís, bueno, no quiero hacerlo más cortito, lo hacés en 120, en 70, o sea, todo va a ir. Que Dios me dé vida en 330 meses. Sí, pero te puede dar vida para el mes que viene salir adjudicado. O sea... Claro, o sea, puedo tener el auto, después no importa que me muera. No, no. Hay que seguir pagando. Nada de no pagar. Bueno, ¿y cómo es? ¿Adjudicado? No paga más. No paga más. Exactamente. No pagas más. ¿Y hay personas que les han salido adjudicados en las primeras cuotas? Ayer una chica de Posito, peluquera, salió con un valor nominal en la primera cuota. ¿En la primera cuota? O sea, ¿pagó cuánto de cuota? O sea, ¿cuánto le salió el auto? No, no, ella pagó un valor nominal de dinero, de 1.500 pesos por mes. No. O sea, le costó, se adjudicó 500.000, me dio un millón, con una sola cuota de 1.500 pesos por mes. ¡Qué bárbaro! Eso, una de tantos. Pero hay muchos casos de eso. Sí, 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 muchos casos sí, que han salido con primera cuota. ¿Cómo hay gente que termina el plan y retiene el auto? Exactamente. O sea, termina la cantidad de cuotas, capitaliza el 100%. Exactamente, sí, 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 todo está, todo es posible, uno lo puede ir modificando, el plan, o sea, es muy accesible, tiene todo el mundo la posibilidad de hacerlo, por ahí se te complica pagar una cuota elevada, la puedes cambiar por otro vehículo, o al revés, si vos decís, bueno, ahora ya puedo pagar una camioneta, me voy de un auto a una camioneta, que nos ha pasado casos de gente que estaba pagando un auto, se pasó una camioneta y se le ha sorteado. Y se le actualizó la cuota, o sea, se le refinancia, digamos. Claro, y se le entregó la camioneta, sí, 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 por más que haya pagado una sola cuota de la camioneta y pagó 10 del auto, salió a juzgarse y se le entregó la camioneta. Bueno, y en ese caso, en ese caso, por ejemplo, está pagando un auto, lleva 15 cuotas y quiere pasarse a una camioneta, ¿cómo el valor de la camioneta siempre es mayor que el auto? Claro, exactamente. Bueno, y en ese se le actualiza, digamos, el plan de pago. Exactamente, sigue con el mismo plan, sigue con el mismo plan. ¿Con el mismo plan? O sea, ¿paga lo mismo? Claro, sigue, por ejemplo, de pagar de 5.000 pesos, paga 10.000, pero sigue con la continuidad del plan, sigue pagando la cuota 12, sigue pagando la 13 con la camioneta, la 14 y así. Bien. Bueno, para todos aquellos que estén interesados, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que acercarse a la empresa? Sí, se pueden comunicar con nuestros números, mi número es 264-565-5801, 264-565-5801, una llamada, un mensaje, un WhatsApp, nosotros les llamamos, les pasamos, como te digo, Raúl, nos manejamos ahora con todo este tema de la pandemia, nos manejamos mucho digital, es muy cómodo directamente desde su casa, pueden hacer todo el trámite, hasta pagar directamente, pueden hacerlo por Mercado Pago, por Home Banking. Qué bien. O sea, realmente es muy accesible la posibilidad que tiene la gente de pagar estos planes de autos, todo el mundo quiere un auto. Auto y moto. Auto y moto. Y además planes de dinero en el festivo también. De dinero, por decirte, por ejemplo, tengo la promoción, tenemos la promoción de la XR250, que justamente ha salido, un muchacho de 25 de mayo, después de Hatchel también salió en la segunda cuota. La XR250, la Honda, 250 Tornado, vale 2.300 pesos la cuota por mes. Bien. Así que es muy accesible para aquellos por ahí, los jóvenes que empezaron a trabajar, que hicieron, empiezan a invertir algo. Totalmente. Con 2.300 pesos pueden llegar a una moto. Bueno, Fabián Aguilera, Pablo Montaño, ha sido realmente un gusto recibirlos, vamos a estar en contacto permanente. Para todas aquellas consultas que tenga la gente, se las vamos a trasladar a ustedes. Sí, sí, queremos, bueno, justamente venimos acá para comunicarle a la gente lo fácil que es llegar a ESCO, lo fácil que es llegar a tu cero kilómetro, a cumplir tu sueño, porque por ahí no querés el auto, puedes pedir el dinero, puedes hacer un viaje, puedes cambiar o arreglar tu casa, comprar tu lote, todo lo puedes hacer directamente con eso. Bueno, no se olvide que ESCO a partir de este momento ya no es querer tener, es tener. Es tener, es tener, es así. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a una pausa, luego seguimos en Dirávica Informativa por Canal 35.1 de la TDA.